Bienvenidos a Piafone Vlogs, pero ya estamos en el barco. ¿Quieres enseñar la vista que hay? Sí. Vamos a enseñar la vista. Vamos a abrir aquí. ¡Mira cómo fue! ¡Uhú! ¡Aquí! ¡Guau! ¡Qué lindo, ¿eh? ¡Buenos días, Vincent! ¿Qué tal si vamos a buscar a papi? Papi y Oliver están en el Central Park del barco. Vamos a buscarlos. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Buenos días! El que limpia el cuarto está aquí al lado. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Voy a enseñar el camino para llegar a donde papi. Nuestro cuarto estaba allí. Entonces, vamos por este lugar. Este cuadro está precioso. A mí me encanta ese cuadro. A ver si hoy podemos hacer una foto ahí, Vincent. Entonces, vamos por aquí. ¡Y con Giancarlos! Giancarlos va a almorzar con nosotros. ¡Oh! No hay que bajar. Es verdad. Por aquí. Vincent. Aquí está Central Park, que es el piso donde nos quedamos. ¡Uh! ¡Oh! Vamos a buscar a papi. ¿Quieres ir por el lado derecho o por el lado izquierdo? ¡Ah! 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 El lado derecho. ¡Cuidado de ahí! Tienes que brincar antes, ¿ok? ¡Wow! Tienes que brincar antes, ¿no? Tienes que subir en el bus y tomar un río right downtown. Pues, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero, ¿ PEI me ayudas primero para hacer estos puntos? ¡Ah! ¡No sé, no sé, no sé, no sé. We have the whole day not just to ourselves so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said well, I don't know about that cause it's my lazy day. Just want a lazy way. It was a mission. We did 20,000 things, Oliver and I. We walked the whole park like three times. Oliver went to a bar and we did a party. There we did a party. We were ready to sleep. I want to do a party! Fiesta! Fiesta! How? I want to do a party with Mami! You want to do a party? Yes, to eat and do a party. Yes, at 10pm they are going to paint you the face, Vincent. Do you want to paint your face? Yes, but I want to paint another painting. Oh yes, another. And Oliver, we paint it? Yes, first we go Oliver. Oh, first we go Oliver. This is the death of the dead. Oliver! Where is that? That's in the 5th floor. Here, where it says on air. They are doing paintings on the face. They are playing the paint on the face. They are playing. You are walking. They are walking. You are walking. They are walking. They are walking. Oh, there! What is that? Batman? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Wow, eso fue increíble Oh wow, ahora andamos con Spiderman Spiderman, siga papi Oh, Vincent, Vincent, ok, ok Qué bien lo hizo Aunque hizo un lado más rico que el otro Pero se nota que sabe Tienen una hora y ya hacemos perca Pero no se encañe, miren, esos reloj que están ahí Le subieron un 75% y le están rebajando un 75% So you can just keep trying And I'll just keep saying I don't know about that Cause it's my lazy day Just wanna lazy away Ain't gonna do a thing Esto es una barra rodante, bueno, subiante Elevadista El elevadista, mira el otro Aquí es la palabra correcta, elevadista Oh, ok, elevadista Super cool ¿Dónde va a comenzar? Ya mismo va a comenzar, mira que Spiderman Que bello Este es el flow de Oliver Oliver se nos sale de... Oh, oh, oh Este es lo que ha hecho Oliver en el crucero Uh, vamos a empezar, a empezar Ah, no, todavía Echa, belleza Eso parece una mancha gigante en el cachete Oh, sí ¿Verdad? Te van a ganar de quitárselo Desde que se dañó, se dañó, no me ha quedado igual No Más grande y más grande Sí ¿Quieres donut? No, mi amor Esto es una mala influencia Pero, pero, pero Después de las 11 o las 10 o algo así Está Ben & Jerry's aquí Y creo que tienen los mantecados veganos aquí Wow Así que posiblemente nos van a ver comiendo mantecado vegano de Ben & Jerry's Brutal Y entonces vamos a bailar hoy finalmente Miren, en verdad que los cruceros deberían de ser 7 días Como era lo que queríamos Porque ahora fue como que caímos en tiempo Ahora yo tengo aquí un itinerario de cosas para hacer en la aplicación de Royal Miren Aquí tengo todas las cosas que van a pasar en el día de hoy Y eso yo lo escogí aquí al lado Que uno ve las actividades y la que yo quiera yo las selecciono Y entonces cae en mi calendario Y está demasiado Y ahora viene esto 9.45 que vamos a estar ahí Eso es lo que Aiza va a estar haciendo ahora 5, 6, 7, 8 Vean a Aiza como baila Con las viejitas del zumba Ahora es que es Se activó Aiza Se le olvidó Y ahora es que Aiza va a bailar Y ahora es que Aiza va a bailar Miren ahí está como se mueve Miren ahí está como se mueve Exacto Exacto, pero le ganaste las viejitas Le gané Le ganaste las viejitas del zumba Es tu mejor amiga Ok, mira, va a donde es tu mejor amiga Oh, oh, mira el Spider-Man Tiene una misión Mira Ruth, miren qué bella Ok, ok 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 Ahí va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Qué pasa? No A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mami ¿Qué pasa? Esa es una casa de juegos, mi amor ¿En qué? ¿Te puedes bajar? ¡Suscríbete! 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 ¡Game ee! ¡Suscríbete! ¡Enzame aquí! Así. Estamos almorzando con nuestros amigos Y nos están trayendo sorpresas Esto es una sopa sorpresa Esto es a bolsos Pero con amersal en vez de azul Mira Jan está comiendo vegano y con nosotros nos está acompañando Y aquí nuestro amigo Gabo También vegano Y por ahí viene Él está comiendo vegano Oh, ¿ahora mismo? Sí, obligado Él está comiendo vegano ahora Y ahí está vinculado con Ruth Mira Vincul ¿Qué es el nombre de estos? Este es vegetal samosa Oh, hey Oh, wow Esto es vegetal, voy a tratar de proteger Cuscus Cuscus Quienes han derrot ¡Moráis! ¡Muñarokis teponete! ¡Waah! ¡Muñarokis teponete! Mira como fue Te voy a llevar a un lugar muy cool ¿Dónde está Vincent? ¡Santo! ¡Vincent! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos tienen! ¡Sí! Mira, ven acá Por aquí, Vincent Este es de 12 a 17 años Pero vamos a verlo Este es un cuarto Para cuando cumpla 12 años Este es el área de Hanguiar De pasar la cool De los jóvenes Y espero que no haya ninguno Escuchándome así Oh, hay unos por allá Ok Oh Oh, llegamos a los videos Hola ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tenemos que ir Ok Bueno, ya lo vimos Miren Eso está bien cool Lo que acaban de hacer Esto es zona exclusiva De Teen Nature Oficialmente Oficialmente, mi amor Estamos bien Estamos, viejo Este es el barco Donde estamos montados ¿Qué? Esto no Esto Sí, mi amor Este es el barco Donde estamos montados Te ven que brotar En este barco ¿Qué? Nosotros tenemos Un balcón de estos que están aquí por el lado Estamos aquí Estamos bien al frente, ¿verdad? Estamos aquí Sí, porque mi vista es el último bote amarillo Super cool Ay, ayer donde vimos que el barco se iba de México Estábamos aquí Sí ¿Verdad? Y donde le enseñé durante la tarde Una vista bonita de México La primera fue por estas ventanas ¿Ahora en dónde estamos? Ahora mismo, mi amor Estamos aquí En la parte de atrás Aquí Aquí adentro Donde papi hizo ¿Ves el golf? Que es lo verde Acabamos de estar ahí Quiero verlo Ay, es que no lo ve No lo veo Te lo enseño ahora Estamos ahí El signo viene salido Wow, esto fue demasiado rápido Oh, dale Oribel Pesca el pescado No, lo estoy comiendo Lo estoy comiendo Muy bien Muy bien Muy bien No, lo estoy comiendo No, lo estoy comiendo Mi gente Miren el atardecer Que les tengo aquí Desde nuestro balcón Miren qué precioso está eso Eso está brutal Esto es como que algo Que yo nunca jamás antes había visto Y es tan Y tan Pero que tan brutal Y hermoso Miren esto Miren cómo está el mar Así tan tranquilo Y ese atardecer precioso Y Vincent Cuéntanos Qué nos quiere decir Pero la otra La atardecer No está en el otro lado Ah, para allá no Para allá no hay atardecer Está para allá Porque por allá Es que se fue Bajo el sol Sí Guau Qué bonito Qué bonito ¿Verdad Vincent? Sí ¿Te gusta? Sí, me gusta Atardecer Qué bueno Me gusta todo el día Atardecer En el espacio Sí ¿Y qué es el sol? El sol No es un planeta Es una estrella Es una estrella Ajá ¿Y es frío? No No Es caliente Es quema mucho Qué tan caliente Muchísimo Eso sí que es Demasiado ¿Verdad? Muchísimo Sí ¿Y tú? ¿Te sientes bien hoy? Sí Ok Pero fuimos a una show Ajá ¿Te gustó el show? Sí Me gustó mucho Y fuimos a la piscina también Sí Mami se quedó Estaba durmiendo Sí Pero Lour Y Y Y El IAP Y el IAP Estaban ahí Ay, qué bien Los vi Miren cómo sigue transformándose esto Y qué hermoso se sigue poniendo Delicia Wow Es demasiado bello Qué bonito Qué hermoso Qué hermoso Misen y ahora vamos a ir a comer ¿Verdad? Sí Con ellos Sí Con nuestros amigos Hoy es la última noche Hoy pues ya es la última noche Lamentablemente Nosotros queríamos que este crucero Bueno Pues ya es la última noche Nosotros queríamos que este crucero fuera de siete noches Que era el plan inicial Para que todos nuestros amigos Y todo lo que íbamos a hacer Todos los planes que teníamos aquí en el crucero Pues fueran de maravilla Pero Pues vino este huracán Y pues nada Estamos ya Gracias a Dios Todos muy bien La hemos pasado súper El huracán Sí, el huracán El huracán Dorian Y la hemos pasado súper Pero que súper bien Con todos ellos Y aquí en el barco Y en familia Hemos disfrutado muchísimo Pues como consejo Yo les quería decir a ustedes Que Las cosas terminan Pero no quiere decir que Que porque se termine algo O se acabe algo Se va a acabar el mundo O todo va a acabar No, es que Siempre hay algo nuevo Ya para mañana Pues van a haber otras cosas Y van a surgir nuevos retos Nuevas luchas Y cosas hermosas En nuestra vida Así que Ese es el consejo Del día de hoy Con este atardecer Pero este atardecer Es muy bueno Sí, es muy bueno Estás clavando A ver no se ve la agua aquí Se ve allá He tenido la siesta de la vida Me dio un dolor de cabeza ahorita Y tengo dos pastillas Aquí en el bolsillo Para tomármelas ahorita Con Agua Porque El agua no es tan accesible En el crucero Y te recomiendo Que si vienes para un crucero Te traigas tu botellita de agua O que cojas el paquete de agua Pero traete mínimo Una botella de agua Para que la puedas llenar Para tu cuarto Y Vamos a comer Y son las 8 Yo me perdí Desde las Como 4 horas Estuve allí 4 horas y media 45 minutos Y todavía me queda Un poco dolor de cabeza Pero nada Fue que Estuve tan expuesta al sol Directamente ahorita Que me entró Pero mira Yo lo sabía Cuando me estaba dando el sol Yo dije Diantres Todo me está chavando Bien duro Pero no Vamos a comer Yo llevo el cumpleaños Mañana en verdad Es el cumpleaños de Oliver Pero miren su camisa Míralo Qué precioso Uy Birthday boy Ese Oliver Happy New Year Thank you Hoy es el cumpleaños de Oliver Oliver Tu primer año Un crucero Que tú crees ¿Dónde celebraremos Tu Sweet Sixteen? Bueno Eso será en En Japón En Atlantis En el hotel Atlantis Allá en En Las Bahamas Bueno Te queremos dar Una consulencia A Las Bahamas ¿Verdad? Que han sufrido Este huracán Sí Y Y ahora estamos con ellos Estamos con ellos Sí No es fácil Yo espero que se recuperen Rápido de eso Pues Yo me he tocado Unos temas tan sensibles Que a mí no me queda Nada más que decir No Ahí está Ni nada sensible Me corta Me cortó todo Bueno ¿Qué fue? Esa atardecer El calor de las Bahamas Sí, sí Yo para que él tenga esa edad Ya esto va a estar a otro nivel Y mil cosas más en el mundo Habrán Ese atardecer que yo vi Qué cosa más hermosa Parecía en la Antártida Allá donde están las focas Eso fue increíble Yo 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 Se me aguerran los ojos Está increíble Ok Bueno Pues vamos a comer Con nuestros hermanos En Cristo Están allí en la mesa Pero ahí vamos Y hoy Yo le dije a la mesera Para cantarles el cumpleaños Ellos dicen Y que le traen Como un bizcochito Algo así Vamos a ver Cuán real es Y miren El El plato de cumpleaños De Oliver Que cumpleaños Cuéntanos Y que está comiendo Oliver Aquí Couscous Couscous Merenjena Y lo verde Se me olvidó Yo creo que es espinaca Pesto Ah pesto Y mira como se lo come Mira quiere más 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 Dame más Mami Guau Y es que no sé cómo picarlo Disculpen los dedos La feinura Ustedes saben Si Es que Es que tengo que Ahí va Oliver Ahí va Ah 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 Mmm Ricos Delicioso Delicioso Y Ahí se le acaban de traerle una Pasta Pene Con colifrol Y pesto Al igual que a mí Y un eggplant También Para mí Mmm A comer Eres Al igual que a mí Gracias ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Muchos más! ¡Chopla papi! ¡Dale! ¡Nosotros, ahora y nosotros también! ¡Holiday! ¡Es chocolate! ¡Es chocolate! ¡Es chocolate! ¡Happy birthday papi! ¡Happy birthday! ¡Holiday! Oh, he wants some. ¡Muchos más! ¡Muchos más! Esto de Oliver todo. Te quería dar a probar, mi amor. Pongo 6. A Oliver feliz cumpleaños. ¡Felicidades papito! Miren a Oliver como se rige con Eliab. ¡Eliab! ¡Eliab! ¡Están jugando Pokémon! ¡Están jugando Pokémon! ¡Conel! ¡Mira! 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 No 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 ¡Mira Ruth! Mira Ruth. ¡Mira Oliver! ¡Mira! ¡Eso es una actividad de confianza! Ajá, ajá. Ajá. ¿Qué tal, Vincent? Eso lo hizo... Se fue, Oliver. Eeeh, fue Oliver. Vincent no confía. No confía, no tienes fe. Dale, Vincent, que tú puedes dar. Y aquel. Y ese niño que está por allí, mira como goza, mira. Ya lo vas a ver. No, déjate caer. Vincent, mira, así Vincent. Eso es un ejercicio de confianza. Sí. Y este. ¿Qué es? ¿Qué es? Mamá. Mira qué belleza, ¿veiste? Deja los pies derechos, no los dobla. Eeeh, muy bien. ¡Ay! ¡Qué, qué! ¡Ay! ¡Está empezadito! ¡Está empezadito! ¡Los dos! ¡Dale like por favor! ¡Muy bien, muy bien! Ya escucharon que le den like. ¡Qué linda! qué linda es Ruth miren a Oliver, se nos va, se nos va Oliver Oliver, cómo estamos gozando, está en la última noche mi amor Oliver ay, esa bebé también la tuya la tuya miren ese pedo first day of spring and I just want to sing to everything that's moving, every single little thing to them birds flying free fish in the sea flowers and trees every little bumblebee I want to sing ooh ah mmm oh to the kids playing hoops going loop-de-loop the rainbow-colored bouncy balls and their ice cream scoops got my shoes in my hand and my feet in the sand I got twenty ducklings in a row like a little marching hang out with my feet in the sand right top of the shoulder and hit the Gracias.